Lunes de Pascua Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 8 a 15 En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús salió al encuentro y les dijo, ¡alégrense! Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postaron ante él. Jesús les dijo, ¡no teman! Vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles. Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oído del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y los sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te has dado cuenta qué día especial os soy? Pues que ya comenzamos abril, el cuarto mes del año, primero de abril. Y me llama la atención que abril se conecte con Pascua. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la palabra abril? Abril viene del latín aperire, que significa abrir. Pues bien, abril es como abrir, abrir todo un trecho para nuestra vida. Abrir un nuevo mes y abrir un nuevo caminar pascual. Es decir, es caminar bajo la luz de la Pascua. Es caminar con Jesús resucitado. Es caminar con la luz radiante del Señor. Es caminar con el sello de la esperanza. Hemos sido rescatados del pecado, del demonio, de la muerte eterna. ¿Cómo no celebrar entonces la vida nueva? Esa es la Pascua. Con la resurrección de Jesús, todos hemos pasado de pecado a gracia, de muerte a vida. Hasta el universo entero ha pasado. Sí, porque todo ha quedado ya revestido de un amor infinito de Dios. Porque resucitando Jesús, se ha hecho verdadero el sello. Dios está con nosotros. Dios en esta tierra pisó sus caminos para decirnos, yo voy contigo en el camino. Yo te acompaño en tu caminar. Por eso, alegrense, alegrémonos, como fue el saludo de Jesús. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.